Hola que tal, bienvenidos a el primer capítulo de usando la terminal aquí en el WAPO Linux y bueno vamos a comenzar desde lo más básico, como abrir una terminal el primer método es muy sencillo, simplemente accedemos al dash, nos vamos a more apps o más aplicaciones y bueno aquí como pueden ver yo ya tengo filtrado pero nos aparecería esto y en las instaladas pues buscaríamos la terminal podemos escribir aquí como vieron ya está escrito y pues nos filtra todos los resultados a los que empiecen con ter contengan ter y pues le damos clic y listo estamos en nuestra terminal o el método que más me gusta que es presionando la combinación de teclas control, alt, t y de esta manera tenemos una bonita terminal en nuestro escritorio ¿qué nos aparece en la terminal? pues nos aparece esta línea que trae nuestro nombre de usuario un arroba y después el nombre de nuestra máquina todo esto en conjunto recibe el nombre de prompt y esto es lo primero que vemos en una terminal después de eso hay un cursor en donde podemos escribir cualquier comando si nosotros llegamos a algún programa y no sabemos qué es lo que hacer en él pues pedimos ayuda así que vamos a pedirle ayuda a la terminal escribiendo help y nos aparece una extensa lista de comandos con sus respectivos argumentos qué es lo que se necesita, cómo se puede escribir, o sea su sintaxis, etc, etc y bueno pues estaría bueno leer ahí varios y algunos son relativamente fáciles incluso parecieran las propias instrucciones en inglés por ejemplo exit, pues podemos adivinar que nos va a sacar de algún lado y pues así sucesivamente algunos comandos para limpiar la terminal, o sea tenemos una lista bastante grande o si tuviéramos, no sé, una serie de instrucciones ya algo amontonadas podemos escribir clear y la terminal automáticamente pues se limpia en esa lista no aparecen todos los comandos aplicables en la terminal aparecen los comandos internos pero con suerte si alguna vez ustedes necesitan ayuda el comando va a estar en esa lista igual si nosotros escribimos help y el nombre de algún comando nos va a mandar una breve descripción de ese comando y qué es lo que podemos escribir en ella qué es lo que nos va a dar y qué resultados vamos a tener por ejemplo echo, que es un comando que probablemente veamos después le damos enter y pues nos aparece una pequeña descripción aquí, nos aparecen sus opciones nos aparecen también pues estos caracteres que podemos utilizar y pues básicamente eso es todo lo que necesitamos para utilizar este comando así que no duden en utilizar help y el nombre de su comando si es que alguna vez lo necesitan para echar un vistazo a esta lista o a esta guía del comando más adelante veremos man pages que son pues más o menos lo mismo pero más a fondo y pues cada comando debe tener su man page así que vamos a salir de la terminal escribiendo exit como les decía pues qué es lo que va a hacer pues va a sacarnos cierra la terminal y termina también el video de ahorita así que pues esto es todo por el momento yo soy Ametal Virde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta el siguiente capítulo